La Escuela Pucará de la Sana es una institución municipal de educación básica fundada en 1995 en el sector de la Villa Pucará. Nuestro establecimiento surge ante la imperiosa necesidad de sus habitantes de contar con una escuela para los más pequeños, logrando ganarse rápidamente un espacio dentro de la villa y sus sectores aledaños. Nuestra escuela posee un curso por nivel desde prekínder hasta octavo básico. La comunidad escolar la integran 280 alumnos distribuidos en 10 cursos. Cuenta con 31 docentes y 15 asistentes de la educación. Donde destaca la dupla psicosocial y el apoyo administrativo de los asistentes de la educación. Nuestra infraestructura está compuesta por las salas de LACE, CRA y PIE. Alumnos completamente comprometidos con nuestro proyecto educativo, un proyecto educativo inclusivo e intercultural. La Escuela Pucará además es una escuela abierta a la comunidad. No es una burbuja. Abre sus puertas a las organizaciones de la comunidad, abre sus puertas a los pobladores de la comunidad, abre sus puertas a quienes quieran sentir que este es un espacio propio, un espacio que en la convivencia diaria también forma a la comunidad y se retroalimenta de la comunidad. La Escuela Pucará de la Sana tiene un perfil intercultural. En sus aulas conviven alumnos de distintas nacionalidades y culturas. Haitianos, peruanos, bolivianos, colombianos, venezolanos e incluso palestinos de familias que son refugiados. Quienes, junto con los niños chilenos, le dan vida a nuestra escuela, donde todos son una verdadera familia. Aquí hay niños de distintas clases, de distintas religiones, de distintos países. Todos son acogidos. Todos. No es que estemos diciendo porque es maravilloso, no. Es así. Y llegan a este colegio chiquitito, chiquitito, pero con cariño. Sus profesores son amables. Una característica principal de este colegio es amor, porque con amor se puede educar bien. Amor, respeto y todos los profesores tienen paciencia. Tienen paciencia para ver si ellos no saben. Le dan otra oportunidad. Es un colegio de oportunidades. Nuestro establecimiento no solo se destaca por la calidad humana de alumnos y profesores, sino que también por sus talleres extraescolares, que han recibido numerosos reconocimientos, tales como los medioambientales y científicos, además de las actividades deportivas, donde sus alumnos han sido reconocidos en básquetbol, handball, voleibol y fútbol. Yo creo que toda actividad que tenga una enseñanza es parte de nuestra educación como profesores. O sea, a través del deporte nosotros podemos enseñar tanto lenguaje, matemática, y ellos lo van tomando como parte. Entonces también les sirve para ir pudiendo adquirir nuevos conocimientos y poder hacerlo uso en su vida diaria, ya que muchas veces en el aula se hace un general y no se lleva al área más normal o del diario de vivir. Entonces a través de estos talleres se puede hacer como la bajada de la información más teórica del aula, hacerlo ya más práctico para poder relacionarlo a la vida diaria. Y con eso ellos pueden hacer un sujeto que tenga una voz, una visión propia del mundo que vivimos gracias a estos talleres también. La escuela es conocida como el espacio de mayor protección y seguridad de los estudiantes, donde toda la comunidad comparte, se conoce e interactúa. Una verdadera familia en la que profesores y alumnos forman un todo que se transmite más allá de la sala de clases. Las herramientas que yo tengo y que me entregaron fueron poder desarrollarme socialmente, poder tener más confianza en mí misma, porque en el entorno en el que vivíamos era muy bajo, muy precario. Entonces eso, la confianza en uno es la principal, lo que te da la escuela. Hoy en día, gracias a Dios, pude salir de cuarto medio, puedo tener un trabajo, tengo un título técnico y todo esto gracias a los profesores y a la escuela. Es más que un colegio, es una familia, como les digo. La Escuela Municipal Pucará de la Sana, un establecimiento que no solo educa a los alumnos en lo académico, sino que también intenta inculcarles el respeto y la tolerancia entre ellos y la comunidad, buscando potenciar sus habilidades y descubrir sus talentos, para formar estudiantes integrales que representen en la sociedad los valores arraigados en este establecimiento.